No siguen, 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 estos son amores, estos son amores, estos son amores, oscuras canciones. No siguen, 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 un love de los todos. ¡Vamos! Pero síguele, 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 nuestros santo amores Nuestros santo amores, nuestros santo amores, con puras canciones Pero síguele, 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 burlando de a todos Burlando de a todos, burlando de a todos, burlando de a todos, por tus ambiciones ¡Otra vez! ¡Viva! ¡Viva! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.